Ganó Boca, le ganó 1 a 0 a Agropecuario por Copa Argentina y está en cuartos de final de la Copa con gol de Paul Fernández tras un centro de Romero. Pero a pesar de haber conseguido el pase, yo creo que queda un sabor agridulce o mejor dicho amargo por la lesión del changuito Ceballos. A los pocos minutos lesionaron a Ceballos con una patada descalificadora, malintencionada, mala leche. Llámala como quieras, por más de que pida disculpas a este jugador ahora, dijo que fue sin intención, que es justo de correr la pelota. Ahora, amigo, los que jugamos al fútbol sabemos que te corren la pelota y vos podés llegar tarde, pero no con esa vehemencia, no con esa violencia. Decís, no, pará, le voy a pegar, sacás un poco la gamba. Lejos de sacar la gamba, metiste una patada más fuerte que patada de transformer, hermano. Más violenta que un padrastro borracho, vas a decir que fue sin intención. Creo yo que este jugador debería recibir una sanción ejemplificadora, porque Ceballos, por más de que le pidan disculpas, hasta el año que viene no juega. Y salió llorando y se tiene que operar. Así que creo yo que debería recibir una sanción ejemplificadora. No digo que no juega hasta que no juegue Ceballos, porque es un montón, pero sí varias fechas. Como para que esto no siga sucediendo. Porque, insisto, los que vieron el partido desde el principio, todos los jugadores de agropecuario salieron con una violencia a jugar el partido que era llamativa. No había bar, menos mal que el árbitro se redimió, sacó la amarilla y le puso la roja porque hubiese sido insólito que este jugador siga jugando. Dicho esto, Boca después no hizo mucho más. Hizo un gol de pelota parada, con un jugador más todo el partido, dejó el partido abierto. Podrían haber, de hecho, empatado en la última jugada. Si el delantero soplaba la pelota que le quedó ahí bollando porque Boca marcó mal en la última del partido. Era un escándalo, íbamos a penales. Sin Rossi, con García, vaya a saber uno de Dios qué pasaba. Y encima sin Ceballos. Pero bueno, lo cierto es que Boca pasó. Igualmente, insisto, a ver, Boca jugó con 11. Entre paréntesis, porque siempre digo lo mismo. Jugó Orsini y jugó todo el partido, por lo cual Boca jugó con 10. Entonces, me saca a ver a este tipo con la camiseta de Boca. Insisto, los invito a que vean los datos de Orsini, que no es un pibe joven, que no es una apuesta. Y que los goles que tiene son muy pocos. Y todos los hizo en segundas divisiones. Segunda división de Japón. Segunda división de Corea. Segunda división de Austria. Segunda división de Argentina, acá en Sarmiento. En el único lugar donde le fue bien es en Lanús. Que casualmente al lado tenía un monstruo del gol, como el Pepe Sanz. Que se llevaría a todas las marcas. Y que le enseñó un poquito. Le dijo, vení, comé de mis rebotes. Hacete algún gol vos también, que tenés menos gol. Generás menos peligro. No generás peligro ni manejando borracho, hermano. Dejate de joder. Y sigue jugando Orsini. Por Dios, basta Orsini en Boca. Dicho esto, vamos Boca todavía. Estamos en cuarto de final. Sea como sea, estamos en cuarto de final de la Copa Argentina. Defendiendo el título. Y el domingo con Racing. Vamos Boquita.